Había un muchacho seducido por la fuerza del amor Cuando una niña dulce y bella le entregó su corazón Fueron creciendo y comprendieron cual grande era su pasión Un día el amor los convenciera de aprovechar la ocasión Pasaron algunos días y todo, todo cambió Un presentimiento aquella mujer invadió Pues dentro tendría el producto de su amor Su novio le dijo tienes que ver al doctor No quiero ser padre es la única solución Y una noche en sus entrañas soñando escucho una voz Ella pensó en ignorarla, escucharla era mejor Lo cierto es que allí tendría a ese ser que se engendró Que apreciaba ya la vida Y a su madre le imploró Déjame nacer para continuar Yo quiero vivir como los demás Déjame nacer por favor mamá Déjame nacer o me matarás Y aquel que seguía pidiendo justicia y también piedad Tenía consigo la esperanza de encontrar su salvedad Y la angustiada pobre madre si se le puede llamar Sentía el amor de una plegaria en su vientre maternal Hazlo por tu santa madre que a ti si te sabe amar Sé bien que si muero no importa la sociedad Pero ante el supremo es una barbaridad También pido y rezo por los que en la misma están Yo no soy el único que tal vez morirá Y la voz de su conciencia fue más fuerte que su mal Ella pensó en su criatura que inocente iba a pagar Familia, novio y amigos comprendieron su pensar Y ahora en vez de un lamento Se escuchaban ya al soñar Ya no moriré, pronto me verán Tu alegría seré cada despertar Le agradeceré a Dios su bondad Y por no morir doy gracias mamá Música 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 Música